Sí, ya sé, esto de romantizar la vida no se me da muy bien, pero no importa, lo intentamos igual. Hola, hola, mi gente. Hola, ¿qué te veía? ¿Cómo están? Yo soy Leti, para los que no me conozcan, sean todos súper hiper mega bienvenidos a este nuevo video de mi canal. El día de hoy, como pudieron ver en el título y en el inicio del video, voy a estar blogueándoles mi día porque ustedes me piden muchísimo que les haga vlogs y aunque no es el tipo de contenido que más me gusta compartir porque siento que no soy buena en eso, pues le voy a bloguear al día de hoy, que es un sábado, un sábado cualquiera en mi vida, haciendo mandados a diestra y siniestra, aprovechando que estoy con Day porque él es el que maneja, entonces vamos a hacer muchísimas cosas el día de hoy. Lo primero que vamos a hacer es ir a hacer la compra, bueno, estamos aquí ya, en Walmart, en el asesoramiento de Walmart, últimamente mis videos han empezado aquí y vamos a hacer la compra, la semana pasada hicimos una compra bien grande, entonces la compra de esta semana es bastante, digamos, más pequeña y luego vamos a resolver una serie de asuntos que tenemos pendientes para hoy, hacer laundry, ir a comprarme unas cosas de ropa que necesitamos, luego, bueno, después poco a poco ustedes van a ir enterados a lo largo del video, entonces los invito a que no se vayan, si quieren enterarse de todos los chismes, entretenerse un rato y comenzamos ya. La primera parada del día va a ser Walmart porque tenemos que hacer la compra semanal y ya llegamos, ahí está Day con los dos galones de agua porque la semana pasada se nos olvidó traerlos y se nos acabó el agua, vamos a entrar por acá. Les voy a dar un tip para ahorrar dinero, compren el agua en galones porque entre estos dos no llega a 4 dólares y sin embargo eso es lo que costaría una caja de pomos de agua. Si se percataron en el video pasado nunca compramos refrescos, ni jugos, ni gaseados, pero una cuestión de gusto y también de salud. Esta compra nos salió como en 70 dólares y literalmente no compramos nada de carne porque en la casa tenemos de todo, pero sí los productos del día a día y papel sanitario que ya no quedaba. Y aquí voy yo ahora con mi respectivo galón de agua en los pies. Y Day, pon otro allá. La próxima parada es el laundry. Este es uno de los que generalmente frecuentamos, aunque sinceramente no tenemos un día fijo. El detergente y el suavizante lo traemos nosotros de la casa, aunque adentro hay máquinas expendedoras y lo puedes comprar en polvo. La ropa siempre la traigo separada ya previamente en el cesto para dividir el lavado en dos, la ropa clara en una lavadora y la ropa oscura en otra lavadora, aunque a la hora de secarlos sí los pongo juntos porque las secadoras son bien grandes. Sin embargo, en el caso de las lavadoras hay de tres tamaños distintos. Para pagar puede ser por tarjeta o por esta segunda opción que es la que generalmente utilizamos. Esto es como una máquina donde tú metes efectivo y te devuelven monedas de 25 centavos con las cuales puedes pagar. En las lavadoras el precio depende del tamaño de cada una, es decir, tienen un precio establecido, pero en el caso de las secadoras depende del tiempo que le quieras dar. Son 4 minutos por cada 25 centavos. Sinceramente no sé para qué les estoy dando toda esta información, pero bueno, tal vez a alguien le haga falta, aunque asumo que en todos sitios no sea igual. Y bueno, nosotros casi siempre cuando venimos aquí a Londres, vamos a un dólar tric ahí en la esquina. Mírenlo allá. Y bueno, lo bueno de esta tienda es que la mayoría de las cosas son por 1.25, pero bueno, no todo. Esto por ejemplo cuesta 5 dólares. Y nosotros casi siempre cuando venimos es a buscar cosas específicas de cosas de escuela, o sea, para lapiceros y eso que es lo que vengo a buscar específicamente hoy. Bueno, aquí ignore la parte de que hay tremendos regueros en todo esto aquí. Siempre, siempre tengo que llevarme una agenda porque me encantan las agenditas. Y hoy también estos lapiceros negros, ahora ando buscando un lapicero rojo. Lo otro que ando buscando es como un file para guardar documentos y eso, pero no encuentro por ningún lado. Para mí que yo no fue aquí donde lo compré, la última vez que lo compré. Y esto es lo otro que quería. Dai coge ahí si puedes. Coge de todos los colores, rosaditos. Los que son rosaditos, bebecitos. Ok, y los encontré. Esto es lo que yo andaba buscando. ¡Gracias! 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 El siguiente reto del día es practicar manejo, aprovechando que tengo el carro disponible porque me quiero presentar próximamente al examen práctico de conducción. El teórico ya lo aprobé, pero estoy frita en la práctica y necesito dedicarle tiempo. Me estoy enfocando en las cosas que miden ahí generalmente, como el parqueo, la marcha atrás, la vuelta en U y el giro en tres puntos. Independientemente de lo tranquilo que parece todo, me estreso enormemente cuando estoy manejando. ¿Ves el botón que está al lado? El negro. Deja de cortar por la derecha. Sigue recto ahora. Estás pasando por arriba el cono. ¿Va a esa vaina? Sí. ¿Tres Mississippi, cuatro Mississippi, cinco Mississippi? Pasa que yo no tengo apuro. Mi primer parqueo decente. Eso se salió de control. Dije, sigue recto o le vas a dar a la camioneta. Ahora sí veo bien, ¿tú ves? Seas quien seas, sí, estoy aprendiendo, ¿ok? Paciencia, paciencia. Oye, está pegado. Mi primera vez en una carretera. Eso se veía tan fácil. Para. Se quedaron ahí mirando a ver si le dan un facadazo a su carro. ¡Oh! No, ya la marcha atrás la tiene escalada. ¿Para qué yo estoy? Embarca. Frena. ¿Vieron carro? En una de esas de marcha atrás me llevo un buzón. Estás abriendo, pues. Aprende a enderezar el carro y ando para atrás, lo que te quiero decir. Intento número dos. ¿Estoy mirando por aquí? Intento número tres. Un aplauso para mí. Y bueno, caballeros, siete testigos de una de mis últimas prácticas para tirarme para licencia. Bueno, no sé. Creo que estoy bastante bien, ¿qué ustedes creen? Vamos a seguir, entonces, haciendo nuestros mandados y eso. Pero bueno, la práctica terminó ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, al fin está lista la comida Quiero enseñarles la comida de nosotros Frijoles, arroz, platanitos, huevos fritos Comida cubana Comida rápida Comida rápida cubana Porque se hace rápido No porque sea comida rápida En fin, mis chistes no dan risa Ya, esto es lo que nos dio tiempo a hacer Pero créanme que esto es una delicia Si usted nunca ha comido huevos fritos Le voy a decir qué es lo que más placer da Cuando comes huevos fritos Romper el huevito Y mojar el arroz ¡Ay, qué rico! A ver, lo acabáis de hacer A que les dio hambre ver esto Y por supuesto, fiel a mi postre favorito La timba, que no puede faltar Dulce de guayaba con queso Con queso americano, específicamente Este queso vino O sea, lo fabrican para este dulce Tiene que ser porque es demasiado Es una combinación perfecta Y bueno, caballeros Hasta aquí el videito de hoy Me van a tener que disculpar Que ande con esto Yo le llamo Minerva Hay gente que le llama Collarín Díganme cómo le llaman ustedes en sus países Ya yo sé que el que me escriba algo sobre esto Se quedó hasta el final del videito Me disculpen que lo traiga puesto Pero es que de verdad Tengo un dolor en la cervical Estoy desde hace como un mes y pico Con una crisis de cervical horrible Esto ya está cumpliendo muchos años Se va sintiendo en el cuerpo Pero bueno, nada Esto me mejoró un poco Me lo compré por Amazon Hace unos días y lo estoy usando Y creo que me mejoró un poquito Porque te inmoviliza mucho el cuello Entonces es bastante bueno Gracias a todos por haber estado en este videito Por apoyarme Por todos los mensajes bonitos que me dejan Los convido a que estén muy atentos al próximo video Porque el próximo video Miren esta cara mía El próximo video va a estar interesante No se lo pierdan Un beso grande Nos vemos en el próximo Bye, bye